Bien, pues aprovechando las oportunidades reales de crecimiento que ofrecen los sectores económicos vinculados al medio ambiente, la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto en marcha iniciativas como el Programa Emplea Verde y la Red Emprende Verde, dirigidas a promover el empleo y la creación y consolidación de empresas verdes.